Me hablaste de ternura y de pasión Dijiste que nunca te aburrirías Nosotros fuimos uno para el otro Y ahora te molesta que te diga Que yo me encuentro solo en este amor Pues ya llegó el momento De dejar de fingir indecisión Y mostrar sentimientos ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer conmigo? Si ya no me querés decímelo Lárgame en el olvido ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer conmigo? Si vos querés que me abra yo me voy En algo en el olvido No te hagas la reina del gallinero Que a vos no te da el cuero para tanto Si fue una relación interesante Ahora no me cita como antes Y yo me siento solo en este amor Que se lo lleve el viento Y que vuelva a brillar bajo el sol No puedo perder tiempo ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer conmigo? Yo tengo otros asuntos que atender Y ya no estoy herido ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer conmigo? No decime que me vaya y yo me voy Del árbol en el olvido No decime que me vaya a hacer conmigo Gracias por ver el video.